La verdad me llegó por sorpresa este modelo que estamos hablando del J6 Plus No me esperaba este modelo que llegue porque hace 5 meses, tal vez un poco más, fue recién presentado el J6 Pero me sorprendió bastante porque al parecer tiene un cambio muy interesante Y es que estamos hablando de que trae una doble cámara ¿Quieres saber cuáles son las otras características que cambia con respecto a su antecesor? Así como lo que nos trae dentro de la caja Pues no te despegues de este video, comencemos Bien, ahora sí procedamos con el desempaquetado de este nuevo Samsung Galaxy J6 Plus Y aquí en la caja, bueno, en realidad es prácticamente la misma caja del J6 normal, por así decirlo Solo que aquí le han añadido el signo más porque, bueno, es la versión Plus Por aquí, por la parte de atrás, tenemos que es una pantalla infinita Recordemos que la anterior era de 5.6 pulgadas y esta sube a las 6 pulgadas Por ahí va yendo también un poco la evolución, tenemos una pantalla más grande La anterior también era una Infinity Display, bueno, como le llama Samsung Que realmente tiene algunos marcos, pero sí son de aspecto 18 noveno Aquí tenemos la parte más interesante de este nuevo Samsung Galaxy J6 Plus Que es que contamos con una dual cámara Por la parte trasera, ya en el análisis vamos a ver cómo es que se comporta Pero me parece totalmente curioso que traiga una dual cámara Porque no ha pasado ni unos 6 meses que se ha presentado el J6 normal, por así decirlo Entonces la renovación trae una dual cámara Que en el precio que está, realmente es interesante lo que nos ofrece Ahora vamos a ver también cómo es que nos rinde Tenemos el escáner de huellas dactilar que al parecer ya no está por la parte de atrás ¿Dónde se encontrará? Pues ya vamos a ver dentro de la caja Ahora sí procedamos a abrir la caja que es lo que nos interesa Aquí tenemos en primeras impresiones el Galaxy J6 Plus que lo vamos a dejar por acá Y aquí tenemos el cargador que, a ver, vamos a ver si puedo lograr A ver, es de 5 voltios a 1 amperio, no se asemeja para nada a una carga rápida Lo vamos a dejar acá, tenemos unos auriculares que siempre Samsung acostumbra a poner Que está muy bien porque varias empresas ya no lo ponen Y tenemos el cable cargador que ojalá sea USB tipo C No, lastimosamente no, es micro USB Sin novedades, por acá creo que es exactamente lo mismo que venía en la caja del J6 Y aquí está el pinchito para extracción de las tarjetas nano SIM Que también es dual SIM este teléfono Y también podemos ampliar la memoria mediante tarjeta micro SD Bueno, aquí abajo tenemos la guía de inicio rápido Que seamos sinceros, nadie la lee Tenemos la tarjeta de garantía también que está muy bien Está perfecto Bueno, vamos a dejar todo aquí por la caja Y ahora sí vamos a dedicarnos al celular Y vamos a agarrar el nuevo Samsung Galaxy J6 Plus Aquí por la parte nos dice que tenemos lector de huella, dual cámara y la Infinity Display Ahora sí ya tenemos en mano este nuevo Samsung Galaxy J6 Plus Que al parecer es de aspecto cristalino aquí por la parte de atrás Wow, bonito, bonito el diseño la verdad Si mal no estoy es cristal Te digo si mal no estoy porque la verdad no estoy muy seguro Creo que soy la primera persona que hace este unboxing en español Y no tengo información clara, ni siquiera hay información clara en internet Pero bueno, creo que es cristal porque se refleja bastante bien Este color es obviamente el color negro Y los marcos, bueno, tienen que ser de aluminio los marcos, ¿no? Si tienen que ser de aluminio O bueno, tal vez es plástico Esto lo voy a confirmar en el análisis Porque no logro distinguir bastante Cómo son los marcos de este teléfono Por aquí tenemos el micro USB, conector de auriculares Pero bueno, vamos a prender el móvil Que es lo que nos interesa Y bueno, estamos también viendo que como te decía No está ni por la parte de atrás Ni por la parte de adelante este lector de huellas Lo que presumo y creo que está es por esta parte de acá A ver si se logra enfocar con la cámara En esta parte del costado En el botón de power de encendido y de apagado Es que está integrado el lector de huellas dactilares A ver, ahorita cuando lo prendamos Vamos a comprobar esto Bueno, nos sale el sello de homologación de Samsung Aquí en Bolivia Y mientras esperamos Por aquí tenemos las ranuritas Los botones de subir, bajar volumen Por aquí arriba no hay absolutamente nada Así que me está gustando bastante la sensación En la mano de este J6 Plus Porque me parece un tamaño regularmente bien Es un poco más grande como te decía De su hermano, por así decirlo El hermano menor, el J6 Y a la vista se ve bastante mejor Bueno, ya está iniciando Y nos dice hola directamente en español Le vamos a dar iniciar A ver hasta donde lleguemos Y bueno, ya vamos a empezar Con las configuraciones un poco tediosas Y es por esto que configuro el teléfono Y vuelvo cuando esté totalmente configurado 346 minutos más tarde Ok, ya terminamos de hacer las configuraciones iniciales De este J6 Plus Así que vamos a ver como siempre En las unboxing vemos Cuanto de memoria de almacenamiento nos queda Y también la configuración de software Con el que vino este teléfono A ver, vamos a ver primero eso Acerca del teléfono estado Y bueno, vamos a ver que Creo que no es aquí el de Peleno Información de software, correcto Bueno, viene con la versión de Android 8.1 Y la versión de Samsung Experience 9.5 Creo que por aquí no hay novedad Porque el anterior teléfono del sucesor También tenía lo mismo Ahorita desconocemos por qué procesador Está potenciado este J6 Plus Pero yo sospecho que tiene el mismo procesador Que el J6 Es decir, el Exynos 7870 Yo creo que el mayor salto que han dado aquí Es que tiene una dual cámara Por la parte posterior Que estaré usando Estaré probando por estos días Por cierto, si no estás suscrito al canal Y te interesa el análisis completo De este mismo teléfono Pues no te olvides de suscribirte Hay un botoncito rojo Que es totalmente gratis Y estará avisándote Cuando estemos subiendo nuevos videos No olvidé de comentarte Que en la configuración de inicial Estuvimos confirmando Que efectivamente El que está por este lado Es un lector de huellas dactilares Y vamos a hacer una prueba rápida A ver, lo bloqueamos Y lo ponemos el dedo Y, y, y Bueno, bloquea no a la primera No sé por qué A ver, tal vez No sé A mí no me gusta la posición De lector de huellas En esa parte Bueno, cuando lo apretamos Creo que bloquea a la primera Necesita que se aprete A ver, no, no se bloqueó Ahí vamos a estar viendo Cómo es que funciona Este lector de huellas En el análisis Ya me está dejando Un gustito medio raro Pero tal vez Tal vez es que no lo estoy apretando bien No sé Quiero pensar eso Bueno, vamos a ver Cuánto de almacenamiento Nos deja disponible Este J6 Plus De los 32 GB Que nos da Bueno, tenemos El 9.5 GB usados De los 32 GB Libre nos queda 22.5 GB A ver, vamos a ver Si tenemos aplicaciones preinstaladas Tenemos Facebook Bueno, las de Google Y Google Excel Todas las que son de Microsoft Creo que no está bien cargado De aplicaciones Pero tiene más de lo necesario Porque Facebook Y todo eso Sí que lo íbamos a instalar De todas maneras Bueno, hasta acá Llegamos con el unboxing Y las características principales De este nuevo Samsung Galaxy J6 Plus Si te ha gustado el video No olvides de darle ahí Al me gusta Y si no estás suscrito Como te decía No te olvides de suscribirte Y activar la campanita Que pronto estaremos Con el análisis completo Luego de usarlo Una semana Este J6 Plus Si tienes alguna sugerencia De como quisieras Que le dé el uso Si quieres que haga algún test De batería O de rendimiento De potencia No olvides dejarlo aquí En los comentarios Mi nombre es Alejandro Felipe Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau